Cuando pienso en mi hermano, son pocas las imágenes que aparecen en mi memoria. Casi no tengo fotos de él, ni cartas, ni el recuerdo de su voz. Pero si hay una cosa, una sola, que nunca olvidaré, es el objeto que siempre cargaba con él, para bien o para mal, un recuerdo que yo le regalé. Gracias por ver el video.